Y vamos con el tema del coronavirus en México. La Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 564 muertes por coronavirus. Sigue, sigue siendo una cifra muy alta, pero no tanto como la que vimos el día de ayer. Con esto sumamos las cifras de la Secretaría de Salud y las tenemos, más de 312 mil personas, 162 mil reconocidas por el registro civil, lo que nos da más de 474 mil personas que han fallecido por coronavirus en México, en cifras reconocidas por las autoridades. En lo que se refiere a contagios, la Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 31 mil 336 contagios. Poco a poco la cifra sigue reduciéndose semana a semana. Aún se ven muchos, 31 mil 336, pero podemos ver en la gráfica cómo la curva va descendiendo y tiene esta tendencia a la baja. Por cierto, aquí en la Ciudad de México, el lunes va a comenzar la vacunación de refuerzo para los jóvenes en el rango de edad de 30 a 39. Para poderse aplicar el refuerzo, tienen que haber pasado por lo menos cuatro meses de su segunda dosis o estar a una semana de cumplir estos cuatro meses. Lo único que necesitan para esta dosis de refuerzo es presentar su expediente de vacunación. Está disponible en la página de internet mivacuna.salud.gov.mx y ahí mismo se pueden consultar las distintas sedes y las marcas de las vacunas que se van a aplicar en cada alcaldía. Unas van a ser Sputnik, otras van a ser Astra. Y hablando de vacunas, en los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos publicaron dos estudios. Esos confirman que los refuerzos de la vacuna contra COVID siguen siendo seguros y altamente efectivos. El primero de los estudios se realizó en mayores de 18 años. Muestra que quienes recibieron un refuerzo de la misma marca de ARN mensajero, es decir, la vacuna de Pfizer o Moderna, solo Pfizer o Moderna, tuvieron menos reacciones con el refuerzo que con la segunda dosis. El 92% de los casos fueron no graves. Las reacciones más comunes fueron dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular. Rara vez requirieron atención médica. El segundo estudio revela que una tercera dosis de Pfizer o Moderna, esta dosis de refuerzo, ofrecen altos niveles de protección, incluso meses después de haberse aplicado. Durante Omicron, las vacunas mostraron una efectividad de 91% contra la hospitalización en los primeros dos meses después de una tercera dosis y 78% después de los cuatro meses. Por cierto, que la autoridad regulatoria de Estados Unidos notificó a la farmacéutica Pfizer que van a analizar nuevos datos sobre la vacuna para que sea aplicada a los menores de cinco años, específicamente sobre la tercera dosis. Esto es la vacuna de los seis meses a los cinco años. Pfizer informó que el estudio sobre la tercera dosis avanza muy rápido y esperan tener estos resultados en el mes de abril.